Bienvenidos a The Palma Playa, los invitamos a conocer Roof Club y Love en el primer Meet & Greet. ¡Suscríbete al canal! El evento en The Palma me parece increíble, creo que es una buena oportunidad para todos los que nos dedicamos a proveer algún tipo de servicio o producto. Estamos muy contentos de formar parte de este networking y de que The Palma haya sido parte importante de todo este posicionamiento para nosotros. Nuestra empresa se llama Carmen Beer CEO, somos una empresa de cerveza artesanal. En conjunto armamos realmente una solución para todos los que vienen. Tenemos tres divisiones, Cancunzi Eventos, Cancunzi Marketing y Cancunzi Tours. Somos un DMC y damos una solución integral a nuestros visitantes, a todos los clientes que sean bienvenidos. Nos da la oportunidad de tener alianzas estratégicas, de hacer networking. Nosotros somos la empresa Cancun Gifts & Souvenirs y nosotros nos dedicamos a la fabricación de bolsas de yute y sombreros de palma. Un punto a favor, por llamarlo de alguna manera, es que nosotros trabajamos con comunidades de las regiones. Es un producto artesanal. Un evento que nos sirve a todos nosotros los empresarios para conocernos, para hacer relaciones públicas. Y la verdad, la vista aquí en The Palma no es por nada, pero está increíble. O sea, mejor no pudo haber estado. Nuestra empresa está especializada en diseño y decoración floral. A nosotros nos encanta trabajar en tiempo, forma y calidad. Y nos encontramos en la avenida Cancunich, número 266, casi enfrente de Plaza Tu Barres. Cuando gusten, ahí tienen su florería de confianza. Se llama Grupo Events. Tenemos varios eventos, varias actividades. Tenemos Team Building. Tenemos actividades de grupo para corporaciones, para eventos familiares. Y la cabina fotográfica, que es lo que tenemos puesto ahorita. Somos Eventio. Somos una productora integral de eventos. Nosotros maquilamos todo lo que es para diferentes hoteles, productoras, todo el mobiliario. Tenemos un taller de herrería, fibra de vidrio y carpintería. Nosotros creamos conceptos integrales. Somos Pastelería La Migaja. Somos una pastelería especializada en hacer eventos. Eventos de mucha calidad, de diseño. Hacemos todos los eventos personalizados, de acuerdo a lo que quieran las novias o el cliente. No es nada más bodas. Agradecemos mucho a The Pan por la invitación y por hacernos parte de este evento. Bueno, Inmotion Photo Weddings ofrece servicios para toda la gente que quiera unir su vida en la Riviera Maya. Creo que es la mejor opción. Yo creo que sería una excelente oportunidad que pudieran participar con nosotros. Y por supuesto, ver la calidad del producto que nosotros ofrecemos. Nuestra compañía se llama Pirotecnia Especializada S.A.D.C.B. Nuestro nombre comercial es Pirotecnia y nos dedicamos primordialmente a los espectáculos hechos con pirotecnia aérea. Desde musicalizados, computarizados y con equipos de primer nivel. Gracias por acompañarnos a todos nuestros clientes y proveedores. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.